Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, arroba escucha a diario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. El día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este es el plan general de reconstrucción. Uno, apoyar con todo lo necesario a los familiares de quienes perdieron la vida por el huracán. Dos, adelantar dos meses el pago de todos los programas de bienestar. Tres, incorporar a 10 mil jóvenes más del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Cuatro, aumentará al doble el número de becas para estudiantes de nivel básico. Cinco, se establecerán seis meses de prórroga en el pago de Infonavit, Foviste y del Seguro Social. Seis, no se pagará el servicio de luz, de energía eléctrica, de noviembre de 2023 a febrero de 2024. Siete, se entregará una canasta básica de 24 productos alimenticios por semana. Ocho, se otorgarán a partir de esta semana a todos los hogares ocho mil pesos para limpieza y pintura. Nueve, a todas las familias damnificadas se les entregará un paquete de enseres domésticos que consiste en una cama, una estufa, un refrigerador, un ventilador y una vajilla. Diez, se otorgarán 20 mil créditos a la palabra. Once, el gobierno federal destinará del presupuesto público de este año 10 mil millones de pesos para el abastecimiento y mejoramiento de las líneas de distribución de agua, drenaje, arreglo de calles, alumbrado público, hospitales, escuelas. Se van a mejorar los dos aeropuertos y otros servicios. Doce, no se cobrarán impuestos ni en Acapulco ni en Coyuca desde octubre, desde el mes pasado hasta febrero de 2024. Trece, se establecerá en cada colonia de más de mil viviendas un cuartel de la Guardia Nacional con 250 elementos en cada uno. Catorce, Nacional Financiera otorgará créditos sin intereses para pequeñas y medianas empresas. Quince, la Secretaría de Hacienda apoyará con el pago de la mitad de los intereses a quienes soliciten crédito. Dieciséis, la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones destinará 218 millones de pesos de su presupuesto actual para rehabilitar la autopista Acapulco-Chilpancingo, así como la carretera federal, puentes y otras obras viales. Diecisiete, toda la obra de reconstrucción de Acapulco y Coyuca será coordinada por Luisa María, alcalde de Luján, secretaria de Gobernación, y por Evelyn Salgado Pineda, gobernadora constitucional de Guerrero. Dieciocho, nuestro especial reconocimiento a los trabajadores y directivos de la Comisión Federal de Electricidad por su eficaz trabajo sin precedentes en casos de emergencia en el mundo. Por eso, también queremos subrayar, destacar el trabajo responsable de 19 mil soldados marinos y elementos de la Guardia Nacional, 20 en especial nuestro reconocimiento al pueblo de Acapulco y de Coyuca de Benítez, que a pesar de estar afectados, a pesar de la tristeza, no han perdido la fe, siguen luchando por la vida y juntos lograremos pronto, muy pronto, volver a poner de pie al bello y nostálgico puerto de Acapulco. Ya estás informado, no olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, en cinco minutos o menos.